de Jesús, hay poder en el nombre de Jesús, amén, gloria al Señor, segundo libro de crónicas, capítulo 7, versículo 14, un versículo muy conocido, amén, gloria al Señor Jesucristo, aquí cuando el rey Salomón edificó, gloria al Señor Jesús, el templo, amén, gloria al Señor Jesucristo, segunda de crónicas 7, 14, amén, en su nombre, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, y ahí está, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus pecados, y sumar los caminos, entonces yo huiré desde los cielos, perdonare sus pecados, y sanare la tierra, amén, promesa de Dios, pero quiere que nosotros nos humichemos, que reconozcamos que hemos fallado a Dios, yo hoy reconozco que le he fallado a Dios, gloria al Señor, es tiempo, de unirnos como ser humanos, como hermanos, gloria al Señor que somos, a pedirle perdón a Dios, por las faltas, por los pecados, porque hemos hecho lo malo, porque hemos hecho todo lo malo delante de Dios, hoy el Señor, y el pecado ha llegado a la presencia de Dios, el pecado ha llegado a la presencia de Dios, pero hoy Dios quiere darnos una segunda oportunidad, y que digo segunda, Dios nos quiere, Dios nos sigue dando oportunidad, porque hemos tenido muchas oportunidades más en el pasado, pero hoy es tiempo de rogarle a Dios por misericordia, hoy es tiempo de pedirle al Señor gracia en nuestras vidas, amén, gloria al Señor Jesucristo, Dios hoy está pasando por nuestra ciudad, Dios hoy está pasando por México, hoy Dios está pasando por Estados Unidos, Dios hoy está pasando por Brasil, por Colombia, por España, por Rusia, por China, por todos los continentes, hoy la gracia de Dios se va a mover, hoy como hijo de Dios, si alguien en esta hora me está viendo, y está sintonizando, y está sintonizando esta predicación, oye, 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 hermano, usen unas en oración, porque hoy es el Señor Jesús, que Dios nos devuelva, esa libertad, que Dios nos devuelva, esa libertad, aleluya, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres, que Dios nos permita volver a estar en las iglesias, que Dios nos permita estar en las convenciones, que Dios nos permita estar en campañas evangelísticas, cruzadas evangelísticas, en misiones, oye, el Señor en diferentes áreas, para que este evangelio crezca, y amén, gloria al Señor, necesitamos hombres y mujeres de fe, y yo no sé, si usted está viendo este video, el Señor Jesucristo, si lo va a ver más a ratito mañana, pero hoy Dios quiere sanar nuestra tierra, hoy Dios quiere, gloria al Señor, que nosotros nos sumichemos, nos arrepintamos, y le pidamos súplicas a nuestro Dios, amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo, Dios quiere hoy, que la iglesia, del nombre, que la iglesia que fue lavada con su nombre, clame, por sanidad, por bendición, y hoy hacemos, y oímos la voz de Dios, si oíres atentamente, la voz de Jehová tu Dios, si oíres atentamente, Señor habla, que yo escucho, habla, Señor Jesucristo, y en mi Dios está hablando, gloria al Señor Jesucristo, Mateo, gloria al Señor Jesucristo, 24, gloria al Señor Jesucristo, gloria al Señor Jesucristo, dice en el nombre del Señor Jesús, Mateo 24, 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos te engañarán, y oiréis de guerras, y rumores de guerras, y mirad que a Dios turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestes, habrá pestes y hambres, terremotos, en diferentes lugares, pero todo esto es principio de dolores, amén, gloria al Señor Jesucristo, Lucas también nos habla, gloria al Señor, de señales antes del fin, amén, gloria al nombre del Señor Jesucristo, gloria al nombre de Jesús, Dios quiere levantarla, gloria al Señor Jesús, y dice la palabra en el Evangelio según San Lucas capítulo 21 versículo 10, y entonces se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá ter gran terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, habrá terror y grandes señales en el cielo, pero todo, pero ante todas estas cosas, pues echarán el mal y perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y cárceles, y seréis llevados ante los reyes y ante los gobernantes, a causa de mi nombre, gloria al Señor Jesucristo, y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, gloria al Señor Jesucristo, la pandemia es una señal del fin, Cristo viene pronto iglesia, Cristo viene pronto, pero vamos a meditar en un salmo de arrepentimiento y plegaria a Dios, y con esto vamos a concluir, vamos a concluir la predica, vamos a tomar unos momentos de oración, Salmos capítulo 51, amén, gloria al Señor, voy a leerlo, gloria al Señor en el nombre de Jesús, ten piedad de mí oh Dios, conforme en tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lauma más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado aún está siempre delante de mí, contra ti, contra ti, sólo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre, he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades, crea en mí oh Dios un corazón limpio, y renueva un espíritu recto, delante de mí, no me eches delante de mí y de ti, y lo quites de mí, tu santo espíritu, vuélveme al gozo de tu salvación, y tu espíritu noble me sustente, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti, líbrame de homicidios oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia, Señor abre mis labios, y publicaré mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificios que yo lo daría, no quieres holocaustos, los sacrificios de Dios, son el espíritu quebrantado, al corazón constricto y humillado, de lo despreciarás tú oh Dios, haz bien con tu benevolencia Sion, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda de todo quemada, entonces ofrecerán, becerros sobre tu altar, aleluya, y vamos a pedirle perdón a Dios, y vamos a pedirle perdón por nuestros pecados, que están en nuestra tierra, amén, que Dios levante a los que están hoy luchando con el coronavirus, que el poder del nombre de Jesús lo levante, hoy hay sanidad en Jesucristo, gloria en nombre del Señor Jesucristo, que hoy Dios visite, que hoy Dios visite esta tierra, y visite cada hogar que están luchando con el COVID, que Dios visite esos hospitales, y creemos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, esos cubrebocas, gloria al Señor Jesucristo, que hoy estamos utilizando, Dios va a dar la victoria, pero hoy vamos a, no vamos a decirle al enemigo, hoy vamos a agarrar nuestra arma que es la oración, hoy vamos a agarrar esa bomba pentecostal, y vamos a decirle, que en el nombre de Jesucristo, hay sanidad, que en el nombre de Jesucristo, hay bendición, y hoy, hoy más que nunca vamos a agarrar, nuestro proyectil, nuestra arma, porque las armas de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios, para destruir fortalezas, porque el enemigo es lo que trajo, lo que el enemigo trajo es muerte, trajo destrucción, trajo enfermedad, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, hay poder, y hay autoridad, gloria al nombre del Señor Jesucristo, gloria al Señor, gloria al Señor, el enemigo trajo muerte, Juan Dios le dice, porque el ladrón vino para matar, hurtar, y destruir, más yo he venido, para que tengáis vida, y vida en abundancia, al enemigo, el Señor, no, el enemigo, no, lo va a espantar, así, el enemigo, lo va a enfrentar, en el nombre de Jesús, de Nazaret, y este virus, se va en el nombre de Jesús, porque le hemos abierto puertas, al enemigo, para que siga perturbando, con ese virus, hoy, cuantos, cuanta prostitución, hoy, cuanta, lo ve el Señor, homosexualismo, hoy, cuantos, lo ve el Señor, cuantos asesinatos, cuantas muertes, cuanta violencia, hay en nuestro país, hablando del país de México, hoy, pero en el nombre de Jesús, de Nazaret, en el nombre de Jesús, de Nazaret, vamos a ponernos, a, el arrepentimiento, todos aquellos, que me oyen, todos aquellos, que están viendo este video, los invito, a que vamos a orar, para un arrepentimiento, y que hoy, hoy podamos oír, la voz de Dios, que hoy podamos, oír la voz, y que podamos, estar rectos, delante de Él, gloria al Señor, Jesucristo, gloria al Señor, Jesucristo, gloria al Señor, en México, en México, gloria al Señor, es, en Puebla, principalmente, estamos, en semáforo, naranja, un riesgo, máximo, de contagio, pero, en el nombre, de Jesucristo, de Nazaret, declaramos, que los contagios, bajan, y hoy, Puebla, está sanada, por la mano, poderosa, de Dios, y no tan solo, Puebla, sino México, sino todo, todo el territorio, también, le al Señor, todos los países, que conforman, que conforman, América Latina, todos los países, el país, Norteamérica, Estados Unidos, también, el continente africano, el continente asiático, el continente europeo, el continente de Oceanía, en el nombre, de Jesucristo, de Nazaret, declaramos sanidad, y vamos a orar, y vamos a pedir, al Señor, que perdone, nuestros pecados, soberano Dios, y todopoderoso, te damos gracias, Señor Jesús, por tus maravillas, por tus proezas, Señor, por tus bendiciones, Padre, hoy, Dios bendito, delante de tu presencia, estamos, Jesús de Nazaret, pidiéndote, Señor, y rogándote, misericordia, rogándote, Señor, tu gracia, rogándote, Señor, tu perdón, Señor, hoy, suplicamos, Señor, tu perdón, hoy, suplicamos, Señor Jesús, tu sanidad, Señor Jesucristo, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, oh Dios, sana, Señor, primeramente, Israel, Señor, tu pueblo, la niña de tus ojos, Señor Jesucristo, hoy bendecimos al pueblo de Israel, Señor Jesucristo, lo bendecimos, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Padre, le pedimos, Señor, sanidad, Señor, a la tierra de Israel, Señor, primeramente, y gracia le damos, Señor Jesucristo, por cada país, Señor, por cada nación, por cada ciudad, Señor, por cada pueblo, Señor Jesucristo, por cada gobierno, Señor Jesucristo, Padre mío, Señor Jesús, yo le pido, Señor, que en esta hora, Señor, limpia nuestros pecados, limpia, Señor Jesucristo, nuestras iniquidades, Señor, nuestra maldad, ha llegado a tu presencia, Padre, Padre bendito, y Padre bueno, extiende tu misericordia, extiende tu gracia, extiende tu sanidad, a nuestra tierra, hoy humillamos nuestra vida, Señor, delante de ti, oh Rey, delante de ti, Dios amado, Señor, Padre, ahí está cada, está mi familia, ahí están mis hermanos, Señor, de la fe, Señor, ahí están los pastores, ahí están, Señor, cada uno de los que están viendo estos videos, Padre, sus familias, Señor, yo les pido, mi Dios amado, que en tu nombre, Jesús, sanes, Señor, nuestra tierra, Padre bendito, ahí está, Señor, cada persona que está expuesta, Señor, Padre mío, ahí están, Señor, los ancianos, Padre, ahí están, Señor, los adultos, Señor, los jóvenes, los niños, Padre mío, Señor, hoy, Señor, clamamos, Señor, para que tú nos cubras con tu sangre, y que extiendas tu gracia, tu misericordia, tu perdón, Señor, hoy suplicamos perdón, Señor, Jesucristo, hoy suplicamos, Señor, tu perdón, hoy suplicamos, tu ayuda, Señor, Jesucristo, hoy suplicamos, Señor, tu pronto auxilio, mi Señor, sana nuestra tierra, sana el país de México, Señor, sana Puebla, Señor, Jesucristo, oh, Padre, Señor, para los contagios, oh, Señor, y aquellos que están contagiados, Señor, Jesucristo, yo le pido piedad, y que les des una segunda oportunidad, Padre, Padre, aquellos que están luchando, en los hospitales, Padre Santo, aquellos que están luchando, en sus casas, aquellos, Señor, Jesucristo, que no tienen donde acudir, Señor, yo le pido piedad, Señor, hoy Espíritu Santo, viento del norte, y viento del sur, sopla, Señor, Jesucristo, sopla, sopla, sopla en esa tierra, oh, avivamiento, Señor, Jesucristo, oh, avivamiento, Dios, aviva, Señor, la iglesia, que la iglesia, pon un sentir de arrepentimiento, Padre, pon un sentir, por el clamor, de la sanidad, de nuestra tierra, Padre, en el nombre de Jesús, de Nazaret, ahí estás, Señor, mi México, ahí estás, Señor, Jesucristo, cada estado, de la República Mexicana, Señor, Jesucristo, del norte, al sur, del este, al oeste, Padre, Padre, sana, Baja California, sana, Baja California Norte, sana, Sonora, sana, Chihuahua, sana, Tamaulipas, sana, Señor, Jesucristo, Durango, sana, Sinaloa, sana, gloria al Señor, Guanajuato, sana, gloria al Señor, Michoacán, sana, Señor, Jesucristo, Veracruz, sana, Señor, Zacatecas, San Luis Potosí, sana, en el nombre de Jesús, sana, sana el Estado de México, sana el Distrito Federal, sana, Señor Tlaxcala, sana, Puebla, sana, Guerrero, sana, Oaxaca, sana, Campeche, sana, Señor, Nucatán, sana, Señor, Quintana Roo, sana, Chiapas, Señor, sana, Señor, Guerrero, sana, el país de México, Señor, sana, el país de México, sana, sana el país de México, que hoy, Padre, Señor, Padre, que va por los contagios, que va por los contagios, Y en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos el virus en el nombre de Jesús de Nazaret, porque hoy México es para Cristo Jesús, porque hoy México va a oír la voz del Todopoderoso. ¡Oh, sana Señor Jesús! ¡Sana nuestra tierra! ¡Sana Señor Estados Unidos! ¡Sana Señor Latinoamérica! ¡Sana Europa Señor! ¡Sane Asia Señor Jesucristo! ¡Sane Señor África! ¡Sane Señor Jesucristo Oceanía! En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre mío, que el enemigo no haga de las uñas, Padre, sobre este mundo, porque, Padre, aún tu Espíritu Santo se mueve, aún tu Espíritu Santo se mueve sobre esa tierra. Padre, porque aún, Padre, dice tu palabra que hay alguien que le tiene aún los planes del enemigo y la manifestación del anticristo, y esto es la iglesia, y yo formo parte de tu amada Dios amado. Dios bendito, Dios bendito, Dios bendito, en tu nombre Jesús hay poder, sana la ciudad de Puebla, principalmente Jesús, sana Señor Coronango, sana Cholula, sana Puebla, la capital, sana Tehuacán, Señor. Padre, Padre, le pedimos sanidad, le pedimos sanidad por esos enfermos de COVID, le pedimos, Señor, sanidad, Señor, oh Padre, utilice el equipo médico, Señor Jesucristo, los que están expuestos, Señor Jesucristo, por los enfermeros, por todos aquellos, Señor, que están al frente de esta pandemia, que era, Señor, y era, ya era, porque ahora, Señor, yo declaro que en tu nombre Jesús está la victoria, que en tu nombre Jesús está la victoria, y tú nos vas a librar de esta, tu Señor aún tienes piedad, tú aún tienes misericordia, tú aún extiendes tu gracia, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, tomamos autoridad, y pedimos perdón, fuerza tierra, Padre, te pedimos perdón por nuestros pecados, hoy nos sumichamos, hoy nos sumichamos delante de ti, glorioso Rey, hoy nos sumichamos, Señor, ante el trono de la gracia, Padre, y que esta oración, Señor, sea peleada, Señor, en el segundo cielo, y sea, Señor, llegando a tu trono, y derramando sanidad sobre nuestra tierra, Derramando, Señor, derramando, Señor, sanidad, Señor, sobre nuestra tierra, Padre, danos una oportunidad más, Padre, permítenos, Señor, vivir, permítenos, Señor, Jesucristo, oh, al mover de tu espíritu, está en este lugar, oh, yo profetizo que en el nombre de Jesús de Nazaret, oh, yo profetizo por el poder del Nazareno, Así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, así ha dicho Jehová, oh, si sumichare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y se arrepintiere de sus malos caminos, Entonces yo oiré desde los cielos, y sanaré su tierra, y perdonaré sus pecados, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Tiempo de la unción, tiempo del mover, tiempo de gloria, tiempos de avivamiento, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, Santo Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Hoy hay victoria Hay victoria Y que vamos a cantar Como la profetisa Que cruzó el mar rojo Y un himno de victoria Para este mundo Gracias mover Del Espíritu Espíritu Santo de Dios Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Santo Gracias por esta oración Gracias por oír el clamor De este siervo Señor Gracias Espíritu Santo Cubra mi familia Cubre Señor Con tu sangre Cubre Señor Este mundo Con tu sangre Y el que ha de venir Vendrá Y no tardará Gloria al Señor Jesucristo Hoy es un llamado A la iglesia Al arrepentimiento Para que Dios Sane nuestra tierra Amén Vamos a decirle Gloria al Señor Jesús Te pido la paz Para mi ciudad Te pido perdón Por mi ciudad Y ahora me humillo Y busco tu rostro ¿A quién iré ¿A quién iré Sino a ti Señor Santo Jesús Santo es el Cordero De Dios Digno de mi Alabanza ¿Qué sería ¿Qué sería de mí Si tú No estás ¡Otra vez! Santo Jesús Santo es el Cordero De Dios Digno de mi Alabanza ¿Qué sería de mí Si tú No estás Permíteme adorarte Postrarme a tus pies Permíteme decirte Lo mucho que te amo Lo mucho que te amo Permíteme decirte Postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme decirte Lo mucho que te amo Permíteme decirte Postrarme a tus pies Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Amén Y a su nombre Gloria a Dios Amén Dios está obrando Porque aquí está El Poderoso Aquí está El que rompe cadenas Aquí está El Sanador Aquí está El Libertador Gloria al Señor Jesús Amén Y aunque usted No lo crea Dios es real Amén Y vamos a orar Para ser despedidos De esta predicación Amén Yo sé que duró Un poquito más De lo De lo habitual Pero Dios es bueno Amén Y vamos a ver La mano de Dios Y vamos a ver La sanidad Y vamos a ver Que la unción Del Espíritu Se movió En esta tierra Y no soy yo Es Dios El que va a sanar Nuestra tierra Esperando en Dios Que este video Circule Para que muchos Se unan a la oración Y a la plegaria Y Dios va a sanarnos De la tierra Así lo creo En su soberanía Voluntad Y en su gracia Gloria al Señor Porque mientras Que dice la palabra Mientras que nosotros Tengamos vida Hay una esperanza Y hoy Hay perdón De pecados Y hoy hay sanidad Y hoy hay libertad En el nombre De Jesús de Nazaret Y los llamo Un arrepentimiento En el nombre De Jesús de Nazaret Que Dios los bendiga Amén Gloria al Señor Jesucristo